El Barrio de Merenciano Sena El Barrio de Merenciano Sena Y me fui a ver, porque ando desesperada para ver si es cierto, si no me mienten Y veo que tienen auto, están bajando ladrillos ahí en las tomas donde usurparon Sabemos que es difícil la vida, pero la vida no hay que transformarla en ser el eje del miedo Yo trabajo y trabajo en un centro de salud y mis chicos me piden mi casa ¿Hace cuánto vos te acercaste pidiendo una solución? Y hace cuatro meses que estoy esperando porque supuestamente me iban a devolver mi casa Ahí en el Barrio de Merenciano, pero yo no quiero tener ahí más porque me rompieron todo Le asustaron a mis chicos y tengo miedo por temor a que me hagan algo Porque viste, no sabés cómo van a reaccionar la gente de ahí, digamos A pesar que algunos me conocen y saben que yo siempre fui una persona más Siempre ayudé a mis compañeras Trabajo en un centro de salud y las puertas están abiertas ahí en el centro de salud, ¿entendés? Porque yo no soy una criminal, soy una trabajadora Yo hice mi casita, mi hijo tiene seis años y me pide Mami, ¿por qué te hizo eso? Si esa era tu casita, ¿qué vos hiciste? Que me ayudes, que estoy tan angustiada, tan desesperada Pido justicia Que me devuelva mi casa donde sea, yo quiero mi casita Quiero la casa para mis hijos Y que ellos vivan tranquilos Amo